Música Buenas rolistas y en una sartén voy a colocar un poquitico de aceite para poder cocinar todas las piezas de pollo que marine la noche anterior Estas piezas de pollo solamente están marinadas con ajo, solamente con ajo, así que no se vayan a preocupar Si es posible que ustedes puedan agregar o marinar al menos por una hora el pollo, pues muchísimo mejor, les sabrá muchísimo, muchísimo mejor Entonces la idea después de colocar el pollo aquí en la sartén es que precisamente se cocine por completo y muy, 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 muy bien Para que ninguna pieza vaya a quedar cruda y la voy a dejar tapadita ahí unos minuticos Luego de que las pechugas o las piezas de pollo ya estén por completo cocidas, las voy a retirar del fogón, de aquí de la sartén Y en esa misma sartén voy a continuar la preparación porque eso que ustedes ven en el fondo es oro puro Pueden agregar más aceite si lo quieren o un poquito de mantequilla o incluso también vino blanco si tienen para poder desleír todo ese fondo sabroso Voy a agregar también el ajo y la cebolla que ya están trozadas y voy a dejarlas aquí cocinando hasta que se acitrone la cebollita Que esté bien blandita, esté transparente, esté traslúcida, que quede algo bien sabroso Luego de un tiempo que la cebolla ya esté acitronadita voy a agregar todas las piezas de champiñones Yo por ejemplo agregue estos champiñones o estas setas también que se le conocen en conserva Pero ustedes pueden utilizar de la forma en que ustedes la puedan conseguir Luego que los champiñones ya estén cocidos voy a agregar la crema de leche Voy a agregarla en su totalidad y voy a esperar a que estos deliciosos sabores se combinen uno con el otro Voy a dejarlos aquí en la sartén unos minuticos Luego de un tiempo voy a agregar las piezas de pollo que tenía previamente separadas Ese caldito que ustedes ven ahí no lo vayan a desperdiciar porque ese es oro puro muchachos Agréguenselo también que eso le aporta muchísimo sabor a la preparación Y la idea ahora es prácticamente revolver muy bien, empapar muy bien el pollo con esta deliciosa, deliciosa salsa Para que se impregne de ese sabor tan delicioso En este punto ustedes pueden rectificar sal y pimienta si quieren Yo por ejemplo con la salicita que le había agregado al ajo me bastó Quedó súper delicioso Entonces así chicos queda la preparación Yo la dejo aquí cocinando unos minutos para que dé este delicioso y cremosito pollo con champiñones Muy fácil, muy rico, muy, 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 muy delicioso Para chuparse los dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!